¡Ay, no puedo creer! ¡Cinco minutos! ¡Súprate el spike de Ramán! Porque si no, nunca la voy a... ¿Dónde está viendo esa cosa? ¿Dónde estoy viendo qué? De hecho es porque miro la hora. XD. O sea, empiezo el 30 minutos antes y el... Cuatro minutos. ¡Gente, cuatro minutos para el evento! ¡Oh, my God! ¿Estás grabando un video? Eh, sí, estoy haciendo un video. Yo siempre que... XD, no puedes hacer ningún evento sin grabar un video. No, o sea... Como todos los youtubers, yo quiero grabar el video para que se quede en mi canal por si yo lo quiero ver. XD. Y mientras ando, yo voy a jugar Clash Mini. No, pala, no pala, que después... Después tú no me oyes ya. Ya está activado el modo. Entonces no... No podemos jugarlo. Y listo. Ok, que no podemos jugar. O sea, porque después entonces... No, es que faltan 30 minutos. Ya no juegue. No. ¡Mal! ¡Va a empezar el evento! Yo haciendo tú... Sí, dejo el dedo... Dejo el dedo preparado para un triángulo... Eh, perdón. Sí, triángulo para ahí mismo meternos porque si no, eso se nos va a petar y no nos alcanza a meter. Eso es verdad. ¿Por qué? Algo me dice que ya ninguna persona está ahogando, porque... O sea... Ay, estoy súper emocionada. Al fin no se me va a ir el internet como la otra vez. ¡Oh, no! Ojalá que se te vaya el internet. Yo quería ser... ¡Bro, cómprate el nivel de Spider-Man! Ya lo tienes. ¡No, tú, tú! Tú cómprate el Spider-Man. ¿Cómo? Cómprate el nivel así como tú estás diciendo para que alcances. ¡Ah! Sí, ya lo estoy haciendo. ¡Rápido, que queda un minuto! ¡Rápido, que queda un minuto! Y ponte al Spider-Man. Yo me puse esa skin bien facherita para el evento. No sé si podré conseguir la skin, pero sí podré conseguir cosas de Spider-Man. ¡No! ¡Primero que todo es la skin! ¡Primero que todo es la skin! ¡No el Spider-Man! ¡Primero que todo es la skin! ¡No las cosas de Spider-Man! ¡Violet, no te pongas nada! ¡No te alcanzó! ¡No te alcanzó! ¡No! ¡Oh, rey! ¡Bro, bro! ¡Deje de jugar Clash Royale! ¡Que queda un minuto! ¡Ah, bueno! ¡Un minuto! ¿Y cómo sabías que estaba jugando Clash Royale? ¿Por qué se escucha? ¡XC! ¡No, ni un minuto! ¡30 segundos sigo yo! ¡29 segundos! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Van ahí jugamos chochas contigo como la otra vez para divertirnos! ¡Sí! ¡Ponte una skin fachera! ¿No ves esa? ¡Una skin fachera! ¡Así como la mía fachera! ¡Y a ese baile le queda súper bien el de Justicia Naranja, ¿no? ¡No! ¡Sorre troll! ¡Ya son las tres y media y no han pesado! ¡Rey troll! ¡No! ¿Qué? ¡Mire! ¡Comenzará a las cuatro! ¡What the... ¿Pero qué ha pasado? Tengo COVID ¡Pam, pam, 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 boom! ¡Sí ya! ¡Sí ya son las seis y media! ¡Ya empieza 30 minutos antes! ¡Ah, pues! ¿Qué más se dice? ¡Ponga listo entonces! ¡Ah! ¡Nos han troleado de una manera increíble! Pero, afortunadamente, conseguí una... ¿Con qué? ¿Enclaro de ahí? ¡Ahora era cinco! ¡No, no! ¿Qué? ¿Por qué estás en una partida y yo no? ¡Te metiste tú sola! ¡Salti! ¡Salti! ¡Sí, sí ya metiste! ¡No, no! ¡Nos han troleado! ¡Nos timaron! ¡Nos... ¡No! 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 ¡No te das cuenta que estamos del mismo nivel! ¡No, panas en serio! ¡Eso cómo puede pasar! ¡Nos repolearon! ¡No! 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 ¡Re! ¡Rompearon! Gente de YouTube, dejen un F en el chat! ¡Ey! ¿Por qué pusiste un mini P.K.K.A.? ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Está escuchando mis partidas! ¡No! ¡La estoy viendo! ¿Qué? ¿Usted no sabía que se podían ver partidas? ¡Especteá! A ver, si estás viendo mi partida, ¿qué me sacó bien en mis botes? ¡Pasí, por favor! ¡Ahora! ¡Acabamos de sacar dos minifetas! ¡Calgamos en los Bionesis! ¡Ok! ¿Por qué? Porque, no sé por qué, pero siempre que caemos ahí, ya quedamos en segundo lugar y no pasamos de ahí. ¡Es verdad! ¿Te acuerdas la partida en la que, en la que literalmente ganaba? ¿Qué era contra un marshmallow? ¿Qué era contra un marshmallow? ¿Algo así? ¡Ay, sí! Sí. O sea, dice como tú me ibas a revivir, pero luego de repente llegó la tormenta. Y siempre lo he querido tener. Y siempre lo he querido tener. ¿No lo has tubido? ¿Tubido? No se dice tubido. Ah, perdón. ¿No lo has conseguido? No. ¡Tú ya lo conseguiste! Yo desde la primera partida, es que yo estaba jugando con unos amigos que, como te digo, eran muy buenos. Algo me dice que no son más buenos que yo, porque es que hace mucho que... Ese de la corona, ese de la corona. ¿Ese qué? Se le escucha muy entrecortado. Hablas de ese, hablas de ese, hablas de ese. ¡Ah! No, déjenmelo, déjenmelo. Tiene la... ¡No! Lo mató un Star Wars. ¡Pero yo maté a... ¡Ey! ¡No, retira, retira! ¿Qué le pasa? Es la de héroe mío. Hablas de ese baile. ¡No! ¿Ves? Porque tengo cero partidas... Ah, no, tengo una. Tengo una partida ganada. ¿Ves? ¡Soltaron una corona! ¡Ey, creo que eso fue acá! No, eso no fue acá. ¿Dónde está la corona? Hay que buscar la corona, Violeta. ¿Cómo que aquí está la corona? No, hay que buscar la corona. Si soltaron una corona y no la han recogido. ¿En serio? ¡No la han recogido! ¡Y eso puede ser acá! Buena. Me la llevo. ¡Ey, no! Si ese es mío. Esa es mío. Esa es mío. Esa skill es mía. ¡Hombre! Esa no me sirve. Esa ya la tengo. Esa sí me sirve. Esa sí me sirve. Esa sí me sirve. ¡Pizza! ¡Ey! Oye, mi perro está peleando con mi perro de la unidad. ¡XD! Está en el balcón ahí ladrando y el otro se ha bajado ahí. ¿Cómo que? ¡No! ¡No! ¡Ah, ahí está! ¡Oh! ¡Ripro! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Tan tonto yo! ¡Yo ya lo tengo! ¡Azul! ¿Y por qué no cogiste los snus? ¡Las canecas de snus! ¡Ya! ¿Por qué no quiero? ¡Ay, ay, ay, ay! La gente empieza con tiroteo. ¡Espera, en serio! ¡No han recogido la corona! ¡Es en serio! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡La belleza de escopeta que tengo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es arriba! ¡No, está abajo! ¡No, está arriba conmigo! ¡Pero ya me lo remate! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Oye, quiere destrozar! ¡Oye, quiere hacer un bug! ¡Qué bien, tiktok! A ver si funciona. ¡Ay, me asustó! ¡Venga, venga! ¡Vamos a tumbar la estatua! ¿Cómo te crees que vamos a tumbar la estatua? O sea, eso es invencible. Mira, mira, encontré... Yo vi un bug, yo vi un bug. Que me gustó. Quiero intentarlo. Y te imaginas que funciona y te banean. Y no puedes ver el evento. ¡Uy, no! Pero eso no lo banean. Pues, no, es solo como buquear la estatua. No es como ni gran cosa. Espera, que yo lo quiero hacer con usted. Venga, venga, venga. Bueno, la pregunta es cómo llegamos hacia... Hacia, por ejemplo, como al frente de la estatua B. Pues te pones al frente X, ¿y? ¿Qué son los materiales? Pues obvio, ¿se cree que no? Ok. Yo voy a recolectar unos materiales. Ok. Tranqui, yo me encargo de ese. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Muerto uno! ¡Buena, buena, buena! Por amor, adiós. Pizza. Pizza. Yo soy muy bueno. No, pero... ¡Venga, mamá! Y yo la ayudé. A ver, ven. Usted no me ayudó, hombre. ¡Venga, venga, venga! Hagan después el bus. ¿Qué? ¡Oye, me están llamando el teléfono! ¡Venga, me están llamando el teléfono! ¡Ah, X, Z! ¿Qué teléfono, mito? ¡Tenemos un Nokia! ¡No! ¡Chao! Yo me voy en la tormenta. ¡Ah! Muy bien, a ver, ven. Eso tiene una barrera. ¡Me la guié, me la guié! ¡Me la guié! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Cómo quieres que te ayude? Si yo no me quiero... ¡Ay, no! ¡Ya recogieron una tonta bandera! ¡Hay que conseguir esa tonta bandera! ¡Eh! ¡Esa tonta corona! Oye, ayúdame, le acabo de disparar al jefe. ¡No puede ser ya! ¡No puede ser ya! Tengo 66 de vida, o sea, ¿cómo quieres que lo hagas? ¡No, Chao, yo me voy! ¿Me podrías ayudar por ahora? ¡No, gracias! ¡Tengo lag! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! ¡Mucho lag! ¡Qué criminal! XD, no sé por qué dije eso. XD, de repente empezaste así. ¡Te maniginas que el evento es a las 4! Bro, ¿por qué estás todavía en la partida? Estoy dándole listo, excepcionando a alguien que está muy agudiado ¡No! ¡Está casi! ¡Ya está el modo! ¡Ya está el modo! ¡Rápido! 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 ¡Pónganlo en eso! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¡No! ¡Se está atorando! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No lo dejas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo dio! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Sí! 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 Todos están reunidos acá, que venganos acá, con ellos. Todos están reunidos acá. Espérense, viola, espérense. ¿Qué se quita, qué se quita, qué se quita? Espérense, espérense. Quédense quieta. XD. Foblito. Ya, 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 ¿dónde hay que ir para ver el evento? ¿Usted cree que yo voy a saber? Soy el molestador del barrio, vea, despiértese. ¿Dónde hay que ir? ¡Violet! ¡Doranda, cool! Estoy sospechando de algo. De que acabas de ser oficialmente troleada. ¿Por qué en realidad este no es el modo? Yo lo puse para trolearte. No te entendí nada. Porque en realidad yo puse fiesta campal mientras que tú estabas ahí y te mentí para que salgas como... ¡Ay, no, no! ¡Levito! ¡Ah, ah! No mames, ¿por qué me traeré hacia así? Será porque es divertido, ¿cierto? Sí. Esto merece... ¡Una guerra! XD. Soy yo, Fortnite no tiene gráficos. Sí, porque tú estás en PlayStation 5. Bueno, me refiero al Fortnite de... Jerónimo. ¿Qué pasa? Viola, viola, espere, que se quita, que se quita. ¡Quita! Espere, sí. Oh, man. Y quité. Gracias, Tomatis. No, a ver. Yo ahora estoy sin tomate, yo soy tima hamburguesa. Hay que reunir, hay que reunir, hay que reunir. No hay tima hamburguesa. No, Miguel, ¿qué te gusta más? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Entonces, espere, que yo busco la hamburguesa. No, me acabo de ver la hamburguesa. Pelea de comida, pelea de comida. Pelea de comida, chatarra. No, de hecho, está mal lo que estamos haciendo. Pensemos en los niños de... ¡Ay, mira, encontré a mí, hermano! ¿Qué es eso? Diciendo, pensemos en los niños de... Y justo ahí dice, ¡Ay, mira, encontré a mí, yo no sé qué cosa! Estábamos hablando que la guerra de comida está mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mira! Estoy con otro katashi de tu raza. Te reemplacé. ¡Ay, no tengo grapador, alguien! Hay una oferta... Hay una oferta de... No, tú apenas tienes uno, Violeta. No importa, hay que precio muy bien. ¿Este cómo tienes... Lo hice morir de la envidia. La gente empieza a sentir yo feo. ¡Ay, mira, nos llenó acá en el vidrio! Jerónimo... ¡Eh, Violeta! Te he reemplazado por otra. Una prisión. Y tú ya no eres mi amiga. Tú ya no eres mi amiga. Ahora esta men es mi amiga porque me dio dos abrazos, ¿eh? ¿Te baile? No. ¡Ay, don't you! Pero ella sí lo tiene. ¡Sí! Que los que tienen ese baile solo lo pueden ser mis amigos los que tienen ese baile. Y yo puedo volar y en cambio tú no. Ajá. Sí. 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 Ajá. Entonces por eso te reemplazo. Hacemos carrera de comida, hacemos carrera, hacemos carrera, hacemos carrera. Y hagamos carrera. ¿Cómo para...? Ok, sí. Yo me pido este. ¿Cómo que carrera? Carrera de carros, ¿no? Por eso de carros, venga pues. ¿Pero yo ya estoy ahí? No, aquí, hombre. Mira ya. Recoge tu carro. Bueno, yo quisiera que hubiéramos... No se hable el propulsor. Una, dos y tres. No, era por ahí. No se hable propulsor. ¿Y por qué no? Solo en las rampas, solo en las rampas. ¡No! De mucho, le di mucho. Me voy a ahogar. No, no voy. No, se acabó el tiempo. ¡Ya! Por eso te dije que era mejor con propulsión. Sí, con propulsión. Pero ayuda, o sea... Propulsión. Dice propulsión. Propulsor. Y tú dijiste propulsión. Propulsión. ¿Qué va a la copa? ¿Qué va a la copa? Propulsión. Una, dos y tres. Pero... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, bambino! ¡No! ¡No la recogí! Entonces hagamos mejor una carrera sin el tiempo, ya. ¡Dólvase! O lo hacemos en tierra, porque el mar está difícil. ¡Ah! No, antes mejor. Y el primero que toque esa... Esa cosa amarilla gana. No, no la toque. ¡Una, dos y tres! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Me le... Escapo! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Maldito! ¡Ya! ¡Chao! ¡No! ¡Me caí en el agua! ¡Sí, chao! ¡Oh, my God! Por acá y luego... Hacia allá... La parte más difícil es esta. Me quedé en el agua, Saga. Entonces, decidí mi lento aprendizaje de cómo me forman. Ahora voy a ver cómo hay la carrera completa. Quiero ver cómo hay la carrera completa. Ahora volveré el virus más grande de Windows. Y ahora no va a ser de Windows, sino que va a ser de Nokia. Ahora, hora de activar el poder mínimo. Violeta, ¿de qué hablas? ¡De qué voy a volar! ¡Regreso hoy! ¡Regreso hoy! ¡No puedo! Me volveré el virus más grande que tuvo Nokia. Ahora, me volveré el virus de Nokia. ¡Quem, chum, 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 chum! Ningguang, chum, 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 chum! ¡Vido de Nokia no duraría mucho! Y ahora, comenzaré mi lento aprendizaje de cómo convertirme en un Spider-Man barato. Orión me lo escogió. Miguel, ¿no quieres aprender cómo hacer un Spider-Man archiviado? Eh, no, gracias. Comenzé mi lento aprendizaje. Violeta, ¿por qué hablas tanto como narración? Como si estuvieran narrando. Porque la profesora Española no cumplió su tarea. Y ahora, ¿por qué hablas de la narración? Yo me salí. ¿Por qué hablas tanto como narración? Lo que tú no vimos en mi mano es que te te olí con el evento. Tengo mi celular descargado Es porque no lo pone a tirar Ah, porque me da pereza Bueno, lo voy a ir a poner Mientras tanto jugamos a tirar No, pues gente de YouTube Hasta acá llega el video de hoy Pues, o sea Voy a hacer otra vez el video